Estamos haciendo un juego recreativo justo, esperando a que estén las hamburguesas, así que bueno, muy divertido, están todos re emocionados. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad? Tengo entendido que hicieron creo que la ensala de frutas, jugaron ahora y quesan. Sí, exactamente, hicimos la ensala de frutas antes de hacer el juego, estamos esperando las hamburguesas como dijo ella y después ya nos cruzamos a la escuela a seguir haciendo otras actividades. Vamos a ver una peli, vamos a hacer un juego nocturno que tenemos preparado, se van a disfrazar, vamos a bailar y bueno, ya después se van a ir durmiendo de a poquito, suponemos. Y ahora habrá 80 chicos más o menos, que es la mitad del grupo porque después los más grandes tienen campamento en Viván, así que jueves y viernes campamento y hoy tenemos la dormida con los más pequeños. A las 8 vienen, le damos el desayuno y ya los vienen a buscar y se vuelven a casa. Hay profes, hay caritas nuevas, ¿no? Hay más profes. Sí, sí, hay algunos profes nuevos, sí, sí, exactamente, sí. En cuanto al número global, ¿grandes y chicos ha aumentado el número de chicos que se inscriben? Del año pasado, este año sí, aumentó un montón. Y también hay muchos chicos de otros lados que vienen acá a vacacionar y también son bienvenidos y pueden participar. Bueno, ¿y qué tal? Los chicos se prenden en cada consigna, ¿bien? Sí, 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 se prenden en todo. La verdad que tenemos un gran grupo de grandes, así que bueno, de edades muy variadas. Muy duradas. ¿Fecha dura la actividad de la colonia? Hasta el 15 de febrero, que ese día sería el fogón y ya finaliza. Muchas gracias a ustedes. Y a los padres por confiar en nosotros y traerlos. Un beso grande. Hola, señorita, ¿cómo la estás pasando? Bien, estamos en la colonia. Muy bien, en la colonia. ¿Su nombre? Renata. Renata, bueno, ¿qué? ¿Ya te tocó participar y viene la segunda vuelta o no? No, ya participé. Bueno, ¿y te vas a quedar a dormir con los chicos acá o jugando con los profes? No, me quedo nada más en los juegos. Muy bien. Yo sé cómo hacer las cosas, pero me voy a quedar a dormir. ¿Cómo es tu nombre, campeón? Valentino. Valentino, bueno. ¿Usted se la banca? ¿Se queda? Y sí, me quedo, pero cuando se hace el día, yo me levanto, me baño y me limpio y todas las cosas hago. Bien. ¿Te gustan los juegos nocturnos? Sí. ¿Eh? ¿La estás pasando bien con los chicos? ¿Qué tal la colonia? ¿Les gusta? Sí. ¿Eh? El otro día estuvieron con los juegos acuáticos. Sí. Bien. ¿Qué tal los profes? ¿Copados? Sí. Soy de bueno. Acá está. Súper positiva. ¿Un beso para quién? Para Sado. Muy bien. Abril. Abril. Bueno, ¿te gusta la colonia? ¿Te gusta la actividad? Sí. Por supuesto. ¿Es el micrófono que está sin voz? Claro, este es el micrófono. Señorita, ¿su nombre? Sofía. Sofía, ¿ya participaste? ¿Ya corriste? Sí, sí. ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Te vas a quedar a dormir? ¿Vas a estar con los chicos? A dormir, sí. Bien. No, 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 no Gracias por ver el video.